La situación en la cual una persona o una empresa obliga a trabajar a una persona física fuera del horario legal o más allá del horario legal. Entonces, a esta interpretación nos tenemos que ir primero a lo que es la jornada legal o la jornada ordinaria y luego nos vamos a la jornada extraordinaria y tendríamos que tomar en cuenta obviamente los trabajos especiales que son los que definen los horarios de acuerdo a su naturaleza. Entonces, fuera de establecer la jornada legal, la jornada extraordinaria, pues ya estaríamos hablando de una jornada ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que más de las 9 horas, además de las 48 horas, pues ya por semana, completando las 48 más 9, tendríamos o estaríamos en un supuesto de explotación laboral que ya está sancionado y que pueda ser consecuencia de materia penal o cárcel.